Hola a todos, mi nombre es Diana Osorio, soy psicóloga del Centro Psicológico Íntegra y a día de hoy hablaremos sobre la ciberadicción. Bienvenidos. ¿Qué es la ciberadicción? Es la pérdida del control al uso racional del interno. Podemos saber si alguien es ciberadicto cuando de forma excesiva hace uso de internet y no piensa en nada más que eso. Esto tiene múltiples consecuencias para la persona, entre ellas que desactienda su vida por completo. Recuerda, existen diferentes tipos de ciberadicción. Primero, adicción al cibersexo. Esta adicción está relacionada con conversaciones de tipo sexual a través de la red. Segundo, adicción a la pornografía online. Es el consumo de pornografía disponible mediante internet, ya sea fotos, videos, etc. Tercero, adicción al chat. La persona adicta al chat pasa mucho tiempo en grupos de chat. Cuarto, adicción a las subastas online. Este tipo de adicción se caracteriza por participar de forma excesiva en subastas online. Quinto, adicción al juego online. La persona que es adicta al juego online tiene problemas con los juegos a través de la red. Si puede apostar o ganar dinero a través de estos juegos, suele denominarse ludopatía. Sexto, adicción a las compras online. Las personas con este tipo de adicción realizan compras de manera excesiva por la red. Séptimo, adicción al blog. Esta adicción se caracteriza porque la persona realiza un uso excesivo a los blogs. La persona afectada quiere promocionarse y para ello participa activamente. Ahora les contaré algunos signos de alarma. Estar conectado a la red todo el día, privándose así de horas de descanso. No prestar la atención normal y adecuada a temas importantes o a otras actividades. Exhibir quejas referentes al uso excesivo de la red por parte de la familia o amigos. No dejar de pensar en la red aún sin estar conectado. Intentar estar durante un tiempo determinado conectado sin conseguirlo. Tementemente mentir sobre el tiempo que se ha estado jugando o conectado a la red. Bajar el rendimiento en los estudios. No querer relacionarse con otras personas o mostrarse irritable. Entonces estar delante del ordenador sentirse excesivamente eufórico. Conjunto de criterios para la identificación y la predicción de la adicción a internet. Primero, número total de horas que pasas conectado. Segundo, otras personas piensan que tienes un problema con internet. Tercero, experimentar serias consecuencias relacionadas con el uso del internet. Cuarto, experimentar una intensa intimidad en la red. Quinto, mantener la cantidad de tiempo que se pasa conectado un secreto. Sexto, edad. Entre más joven, más incrementa el riesgo de adicción. Séptimo, no poder esperar para llegar al ordenador a conectarse. Ahora hablaremos de algunos factores de riesgo hacia la adicción a internet. Primero, déficit de personalidad, introversión acusada, baja autoestima y nivel alto de búsqueda de sensaciones. Segundo, déficit en las relaciones interpersonales, timidez y fobia social. Tercero, déficit cognitivo, fantasía descontrolada, atención dispersa y tendencia a la distraibilidad. Cuarta, alteraciones psicopatológicas, adicciones químicas o psicológicas presentes o pasadas, depresión. Refuerzo y mecanismos psicológicos que forman el hábito. Aplicaciones adictivas, apoyo social, satisfacción sexual, creación de personalidad ficticia, personalidades reveladas, reconocimiento y poder. De tratamiento, primero, practicar lo contrario en el uso del tiempo del internet. Fijar metas, desarrollar un inventario personal, tener interruptores externos, hacer terapia familiar y entrar en un grupo de apoyo. Espero, esta información te haya servido y te haya gustado. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal.